Hola, continuamos entonces con la revisión de plugins de la gente de MIA Laboratories. En esta ocasión me hicieron llegar la copia de su saturador de cinta conocido como 413. Su plugin, como puedes ver entonces, su interfaz de usuario bastante intuitiva, bastante sencilla de utilizar y nos ofrece entonces la posibilidad de utilizar hasta tres diferentes tipos de cinta y tres diferentes tipos de distorsión. Vamos a pasar un poco a analizar entonces la interfaz del mismo y lo probamos entonces sobre un loops que tengo como referencia. Tenemos entonces los controles para ajustar los niveles de entrada, podemos atenuar entonces niveles de entrada o compensar al final si tenemos entonces disparados los niveles con esto, puedes entonces reducir un poco la ganancia. Tenemos acá con este dial para seleccionar los distintos tipos de distorsión, vienen simplemente etiquetados con letras, tenemos tres tipos distintos y tenemos aquí para ajustar la cantidad de esa distorsión que queremos aplicar con el dial que tenemos en la parte inferior de la distorsión. Luego en la parte central tenemos un gran dial para ajustar la cantidad de saturación que queremos aplicar entonces al sonido y tenemos acá para seleccionar los tipos de cinta, las cuales queremos complementar al proceso de distorsión. Tenemos aquí para elegir hasta el tipo C y en la parte inferior tenemos para ajustar el famoso efecto de Giz, podemos también aumentarlo o reducirlo, escucha, ahí está presente, un nivel muy bajo, va a depender del tipo de cinta que tengas, lo vas a percibir un poco más alto, listo. En un momento lo probamos con los diferentes tipos de cinta entonces. Tenemos los dobúmetros para visualizar entonces los niveles de entrada y salida, algo interesante es cuando rayamos los rojos acá es cuando tenemos mayor saturación, mayor sonido distorsionado, va a depender también mucho del nivel de entrada entonces que tengamos. Y por último tenemos acá dos tipos de ecualización, la NAP y la IEC, básicamente la NAP es la ecualización que traía por defecto entonces esa unidad de saturación 413 y la IEC dicen ellos que es una aproximación de respuesta frecuencial que resulta del material que estamos nosotros trabajando, el material original, pasan inicialmente por el NAP habiendo sido grabado por el NAP y luego reproducido a través del IEC, entonces le va a dar un color distinto al sonido. En un momento lo vamos a escuchar, desde aquí activamos o desactivamos el plugin, luego tenemos tres controles que yo llamo el Flux Reference, que es la referencia de flujo, está asociado al tipo de cinta y lo que hace es afectar entonces la profundidad de la saturación de la cinta y nos permite calibrarlo entonces con esos controles dependiendo del rango de frecuencias, low, bajas, las medias y tenemos las altas en este caso. Vamos a escuchar entonces acá esto en acción, no tiene presets, lo ideal en estos efectos es uno ajustar al oído dependiendo de lo que queremos para cada sonido. Tenemos como les indiqué aquí el primer tipo de cinta, la A y tenemos el GIS, vamos a escuchar de nuevo, vamos a escuchar el GIS con el tipo de cinta B, es un poco más suave y con el tipo de cinta C, es mucho más suave, es decir, la más alta en este caso sería la A, si quieres ese sonido muy presente pues ya sabes que con la A subes esto al máximo nivel y aquí lo percibes. Y vamos a probar entonces los tipos de distorsión y la saturación sobre la referencia que tengo. Apago el plugin en este momento y vamos a escuchar el loop que tengo como base, es el siguiente. Procedo a activar el plugin, en este caso estoy utilizando la ecualización nativa del plugin, la NAP, en un momento probamos los mismos ajustes con la otra ecualización y escuchamos, vamos a dejarle la referencia de flujo en medios. Escucha el keep. Con el tipo de distorsión A es más definido y entre más subimos, más distorsionado se escucha. Sin rayar obviamente en la distorsión total, bastante musical. Vamos a jugar ahorita entonces con los tipos de cinta, con respecto a los tipos de distorsión. Vamos a dejarlo en la A y los equiparamos entre ambas. Ahorita vamos entonces a cambiar de tipo de ecualización. Vamos al IEC con los mismos valores que teníamos inicialmente y escuchamos. Ya escuchamos un poco más de presencia en frecuencias altas. Vamos a cambiar aquí entre ambas para que lo puedan notar. Más opaco. Más brillante. 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 Gracias por ver el video. Y eso es básicamente, amigos, el Tape Saturator 413 de Mia Labs. Un plugin útil para procesos de distorsión y saturación, muy sutil en nuestros sonidos, para darle entonces un poco más de presencia a loops, a bajos, a voces, a grupos vocales, coros básicamente, sonidos de sintetizador, lips, etc. Lo que resta es que tú mismo lo pruebes. Puedes ir del sitio web oficial, entonces te dejo el enlace en la descripción de este video y te estará apareciendo en este instante un código promocional. Con este código puedes hacerte con una copia de este plugin y de todas las líneas de plugin de la casa con un descuento adicional del 15% sobre el descuento que ya tienen actualmente. Es decir, este plugin tiene un costo, pero actualmente está rebajado, pero con este código que ves en pantalla, si lo agregas vas a obtener sobre esa rebaja que ya existe un 15% más de descuento. Así que es una posibilidad de hacerte con un plugin de distorsión de buena calidad, con diferentes parámetros para configurar, diferentes tipos de saturación, de tipo de cinta de distorsión, dos tipos de ecualización distintas. Y con referencia de flujo de cinta también interesante, con énfasis en bajas, medias y altas frecuencias. Con eso cierro entonces esta revisión. Esperando que la información aquí compartida en algún grado te pueda ser útil. Si así es, con un like lo demuestras. Comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo, activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantente aquí conectado. Hasta una nueva revisión. Bendiciones para vos.